Chinandega se sumó a la pasión y emoción por el fútbol. Familias enteras se concentraron en el parque de la ciudad para apoyar en cada momento a la selección de Nicaragua. Muy bueno, muy bueno para que todo el país se dé cuenta de que tenemos una buena selección y que hay que apoyarla. ¿Y cómo ha sido el partido? Hemos tenido dos oportunidades que las hemos fallado, pero hay que concretar el fútbol hoy en día. El fútbol nicaragüense ha venido evolucionando un poco mejor. Es un equipo que está competitivo para cualquier selección que haya ahorita. Aquí estamos apoyando, viendo el equipo para ver una victoria de Nicaragua, porque no está al alcance de nosotros poder ganar ese partido. En compañía de amigos y familiares, todos estuvieron pendientes del desempeño demostrado por la Azul y Blanco, quienes se enfrentaron con gran valor a la selección de Jamaica. Todo el mundo animado por todas partes, yo he llamado a mis amigos por todos lados a nivel nacional y todo el mundo está conectado con el fútbol. Yo sí creo en Azul y Blanco. Es un avance para Nicaragua, esperamos pues que se sigan desempeñando así como lo están haciendo hasta ahora y pues siempre vamos a estar dándole frente. Al finalizar el partido, la Azul y Blanco no logró su pase a la final, pero sí demostró ser un equipo fuerte y logró el reconocimiento y admiración dentro y fuera del país. El deporte del fútbol ha venido creciendo en Nicaragua, es increíble, se ha vuelto parte de la cultura nicaragüense. Hace unos años atrás era el béisbol, ahora el fútbol ha venido agarrando un mayor apogeo, más fanaticada. Y sí, me siento orgulloso porque Nicaragua está jugando para ser seleccionado. Con Sección Pozo, lo que se vive.